Solo en la Araucanía, en la actualidad hay un total de 4.085 viviendas disponibles para financiar. De ellas, un 70,8% son dirigidas a sectores medios. En noviembre del próximo año, el proyecto Lomas de Javier abrirá las puertas de sus 10 edificios a familias de clase media y también vulnerables. De hecho, 20% de las unidades que se van a construir acá se enmarcan dentro de los valores de segmentos vulnerables. La diferenciación, o sea, la integración aquí ha sido bastante completa. Este es uno de los 19 proyectos inmobiliarios que se sumarán a los nuevos beneficios para adquirir la primera vivienda. Trata del subsidio para la vivienda DS-116. La mayor novedad ahora serán las inmobiliarias, en lugar de las familias, quienes postulen al financiamiento. No necesitan posturar al subsidio. De por sí, ¿cierto?, al estar con este decreto 116 se le asignan en forma directa los subsidios. Con ahorros de 50 UF, algo así como 1.200.000 y tal. Vale decir, un dividendo que antes podría salir 200.000 pesos. Ahora puede llegar a los 135.000. Uno de los pocos requisitos es contar con un ahorro de 50 unidades de fomento, algo así como 1.200.000 pesos. Podemos llegar a financiar de las 1.200 UF hasta 726 UF. El objetivo de ello es la reactivación económica, ¿cierto?, y también de alguna manera el apoyar en los momentos difíciles financieros que está viviendo el país a las empresas constructoras. Estas familias que tengan interés puedan acercarse a las constructoras que yo he mencionado para buscar la posibilidad de la solución de su vivienda. En la región hay puesto más de 4.000 subsidios para principalmente dinamizar la economía y comprometer también a las familias que tienen subsidios en la mano a vincularse a estos proyectos, pero con buena integración social. En la actualidad hay 19 proyectos en ejecución en Mayeco y Cautín. La idea es que las familias de clase media y también vulnerables puedan cumplir con los requisitos y obten a una vivienda de calidad al alcance de su bolsillo.